Muy buenas a todos, bienvenidas a Survival Yago, bienvenidos a mi canal, como veis estamos en The División y estamos contemplarios, muy buenas Buenas Y a ver, misiones, misiones que tenemos que hacer, vamos a echar un ojo a ver que tenemos por aquí Agente, hemos recibido una llamada de socorro de una de las comisarías locales que instalamos como centro de distribución Me informan de que los asaltantes pretenden intercambiar rehenes por drogas Tienes que entrar ahí, neutralizar la negra y liberar a los rehenes Mira el cristal Sí Mira Hostia, que guapo, tío Hola Pero es que atraviesa la bala, tío, los dos cristales Venga, moviamos, chico Vamos a estar con mi chico O no la tienes Sí, correcto Vámonos Vale Me voy a poner... me han dado un blindaje, me acabo de dar cuenta Para el pecho, ¿lo tienes tú también? Sí Y también unas... una mochila distinta Sí Y ya está, creo Sí, no, a mí me lo han dado con la misión de ahora Con haber completado la misión de antes, perdón Blindaje de 14 Esto es justo Mascarilla es esta Esto es lo mismo La pistolera es la misma Esto es lo mismo Esto es lo mismo Vale Vámonos Cuando quieras Estoy en ello Vámonos Vámonos Estamos llegando ya, ¿eh? Lo que acabas de... ahora mismo Parece que no hay nadie Agente, debes recuperar el control de la comisaría Aquí, aquí, mira Aquí, aquí, mira Aquí, aquí, meña, tú Ven, ven, ven Pero le tienes que dar Vale Vale, vale Sí, mira Captamos movimiento en el tejado Parece que tienen granadas No veo desde aquí al tío ese ¿Tejao? No veo, tío Aquí, aquí hay dos Arriba en el tejado A la derecha Vale, lo veo Vale, uno menos Vale, buena Vale, otro menos Dejado Vale Dejado fuera Vale Vida Recoger todo Modificaciones de arma Maldado tú Hemos enviado a una gente a la 24 Pero todas las entradas están bloqueadas De división Es la mejor noticia que he oído en todo el mes Pruebe por detrás Por el garaje ¿Lo ha oído, agente? Ahí tiene su entrada Ellos Hay gente ahí delante, ¿eh? No sé si eran amigos o enemigos o qué Aliados No ¿Viene? ¿Con RP? No, era un bate de béisbol Pero casi Hay un tío aquí De blanco derecho Vale 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 Vale, uno menos Tira un cócter, ¿eh? Hay un tío aquí arriba Vale Y otro aquí delante Vale Si ves explosivos Levéntalos Ahí otro Advertencia Detectados enemigos Sí Delante, les veo Malditos enemigos Vale Vale Tengo que buscar una cajita Está ahí por aquí, tío Es verdad De munición Va a estar dentro seguramente Aquí hay algo Munición Aquí hay una cajita De reabastecimiento Punto de control ¿Tienes nuevas prendas de ropa en inventario? A ver Vamos a hacer un vistazo Inventario ¿Qué te cuentas? Modificación Cañón calibre pequeño ¿Y esto qué hace? Para equipar un modo Selecciona un objeto Que tenga una runa de modificación Y pulsa X Vale O sea que Modificador Sigue aquí En el cañón Ah, vale Que es de cañón grande O sea que tengo que pillar la pistola Y aquí Cañón Pequeño Supresor Tira, ¿no? Modificar Oh Voy con silenciador Para la pistola Tú ¿Pero eso cómo? Me lo han dado En una En el suelo Ah, vale Que lo has pillado Del suelo Sí A ver Qué guapo, tío No sé Buena Vamos, lío Eh, hay jaleo, ¿eh? ¿Echa? Vale Uf Granada Acepto Cuidado Atrás, atrás Retrocede El escudito tuyo Vendría muy bien Para esas coberturas, tío ¿Sabes? No sé si vale Si quieres hacemos una cosa No lo tengo No lo tengo Llevan dos, eh Llevan dos Con el joystick derecho Le pegas golpes De cuerpo a cuerpo Ya, ya Vale Te cargo Granada Eh, granada Vale Vale Vida Y ha cubierto Me están reventando, tío Caí Tienes un tío a la derecha Estoy en el suelo Estoy detrás tuya, ¿eh? ¿No ves? Vente, vente Eh, ahí Vale, güey No sabía dónde estabas Vale Cubre, cubre Listo He pillado una granada Vale Aquí a la derecha A ver Parece ser Hay que seguir Para arriba Vale ¿Has mirado los cuerpos De los demás Que están muertos? Sí, no hay nada Voy a mirar en esta habitación A ver qué hay aquí No veo nada Subo, eh Voy Eh, aquí delante ¿Qué hay? Alguna especie de habitación ¿Hay algo aquí Para pillar? Parece que no Vale Voy atrás tuya Prepárate Alerta Enemigos detectados Ahora tengo el escudo Espera, eh Ahí delante hay dos, eh Vale, veo uno Espera, eh Hago el escaneo Antes de la pared de la derecha Hay dos tíos Y un par de rehenes Cabeza de la derecha Y yo de la izquierda Estamos muy lejos, eh Que no, hombre Mira Mira Buena Ah, mierda Voy Cayó Sabes que puedo disparar con la pistola Y tener el escudo puesto Sí Hostia, si son bola, eh Mira Es una punta Hostia, qué guapo Es un puntazo de la leche Vale, están aquí Los dos Los dos muertos Los dos muertos hay Aquí hay algo para pillar Abrir MP5 de ráfagas Sí, hay gente aquí al otro lado Aquí hay otro más de reabastecimiento A ver Libera los rehenes Vale ¿Cómo los libero? 9 metros 10 metros ¿De tu ordenador? Desde el ordenador Tú, mira desde aquí Sí Debería Vale, ya están Sí Vale Parece que no veo nada por aquí Hago un barrido Advertencia Enemigos detectados Sí Tiene que haber por aquí peña Sí Listo Las cajas Hay gente A ver, escaneo Sí Hay gente Mira un tío corriendo Va a hacer ruido Vale, cayó Ahí está más Muerto Ahí va a hacer fondo No se va a hacer fondo Lo que pasa Así rojo Ahí está más Viene Gracias El tío Ahí está más No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me puedo agachar, no me puedo agachar, no me puedo agachar. Venga. Vale, acá hay. Vale, estoy ardiendo. Vale. Hay un chica ahí encima. Vale. Avanzo a posición. Gente al frente. Me encargo. Viene un tío corriendo para la izquierda. Granadas. De humo. Vale, uno menos. Vale. Vale, queda el Reaper ese. Es duro, ¿eh? Para nada, Jesús. El Reaper es durillo, ¿eh? Tienes que apuntarle todo lo que puedas a la cabeza. Lo que he sido es reventar el depósito que había al lado. Viene uno corriendo, ¿eh? Vale. Mira, el mapa te marca cosillas para recoger, tío. Guay. Qué forma de disparar. Chaleco de no sé qué. El guante es mío, ¿eh? Y aquí me queda algo para recoger, aquí. Vale. Seguimos. Soltar. A ver dónde vamos. ¿Y ahora qué? Ve. ¡Ja, ja, ja! Excelente trabajo, agente. Hola. Hola. Broking vuelve a ser estable. En cuanto a Manhattan. Sí, ya es otra historia. Pero vayamos a comprobarlo en persona. Me acompañan varios agentes. Nos reuniremos con la agente de la U y volaremos juntos. Cambio y corto. ¿Lol? ¿Te ha salido tutorial y demás? No, sí. Armas. Las técnicas de PS muestran el daño por segundo que causa el arma. Al elegir el arma del inventario se abre una vista detallada con las estadísticas y poder del manejo del arma. Para comparar una maipulsa y... Vale. A ver. ¿Qué? ¿Me han dado armas o algo o qué? Parece que sí. M4 policial verde. A ver. Inventario. Sí, yo lo tengo aquí. De nivel 3. La coloco. Ahora. Desbloqueado. Se desbloquea el nivel 4. Vale. A la protección tengo un blindaje mayor. Vale. Y unos guantes. También. Verde. Cargador rápido. Oh, a ver. Este lo puedo poner a este. Cargador. Sí. Me lo puedo poner en un cargador. A ver. Aquí. Guay. Si aplicas la modificación a este arma ya no podrás compartirla. Vale. Vale. Con esto lo que hago es ganar un poquillo de tiro, ¿no? De balas, supongo. Qué desperdiciado. Tiempo de recarga. Vale. A ver. A mí creo que también me han dado. Sí. Ah, no. Chaleco de guardia me han dado a mí. Chaleco de guardia. Chaleco de guardia. Chaquetón policial de invierno. Baila. Me han dado unas rodilleras también. Baila. Vale. ¿Nos movemos o qué? ¿Vamos? La munición de la pizola es infinita. Guay. Llega mancada. ¿Qué tal? Justo allí. Detrás de ese edificio hay un bar. Sirven los mejores whiskeys de Manhattan. Si recuperamos la ciudad, te invito a una copa. Vamos, cuando la recuperemos. Ah, aquí viene. Hostia, qué guapo, tú. El resto tienen que estar en ese helicóptero. Cuesta creer que esté pasando. ¡Vamos allá! Ah, toma, propósito. Joder, mi pierna. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Han reventado tu helicóptero también y eso no? ¿La tía tiene la pierna destrozada? ¿Por no decir otra palabra? ¿O qué? Pues solamente esa es la misma. Que si la tía también le han reventado la pierna y todo eso. Joder, ¿el ojo también se le han reventado? ¿Hola? ¿Me escuchas? Aún no es tu hora. Vale, vale. ¿Me han reventado el ojo a la tía también? Sí, tío. Oye, te vas a poner bien. Dios, pero si estás mejor que yo. Joder, ya te digo. Joder, la explosión se ha cargado al comandante. Tenemos trabajo. Es nuestro deber, pero... Aterrizaremos en un minuto. Si miráis a vuestra derecha, podréis verla. ¿El qué? ¿La ciudad o qué? ¿Quién hablas? Eh, coño, pues con el juego. Tengo más información sobre la primera oleada. Todos han muerto o desaparecido. Estamos solos. Por eso tenemos que recuperarnos ahora mismo. JTF-68. Ya, ya, tiene la cara reventadísima, eh. Sí, llevo a tus agentes de division. La explosión fue su bienvenida. Recibido, despejado. JTF-68. Normalmente hace falta un tiempo para confiar en alguien, pero no lo tenemos. Confío en ti. No hay otra. Dios quiera que tenga razón. Está haciendo mueca con la ceja y con la boca, tío. No sé qué pretendéis conseguir con esto. Todo lo que hay tras esa puerta es un campo de batalla. ¿Quién está al mando aquí? El capitán Benítez ahora está evacuando Madison Square Garden, pero esta mañana perdimos el contacto con su escuadrón. Si mañana no hay respuesta, nos pondremos en marcha. Nadie se va a rendir. Recuperaremos la ciudad. Coge lo que necesites. Ahora nos vemos. Mucha suerte. La vas a necesitar. Mira, 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 que tiene un bug, tío, que en la cara no para hacer cosas raras. Sí, el mío no. Ahora no lo he visto hacer cosas raras. El mío, tío. Y ahora la tía la veo doble. ¿En serio? Pues yo no, yo lo veo normal, tío. Accede hasta el menú mediante las pestañas. Yo ya he aterrizado y todo. Parece un fantasma, tío. ¿Lol,ol,ol? Vale. Las lecturas indican que es una zona segura. Ahí va la camilla, tú. ¿Qué? ¿Estás ya por aquí o qué? Sí, sí, aquí estoy. Van dos en una camilla. Sí, por eso. Venga, vamos. Elegir misión, a ver. No me dejan, no tengo... Nexo. Nexo. Supongo, ¿no? Sí. Supongo que habrá que ir a Nexo. A ver. Nexo es... Aquí. Paso por aquí, amigo. Tenemos que asegurarnos de que... ...el equipo puede afectar a cualquiera. Claro, tío. Empieza a limpiar. Vendedor de equipo. Vendedor de armas. Es aquí. ¿No? Sí, oficial, no sé qué. Pide un informe de situación. Pide un informe. Dios, chaval, misionas ahí. Odio ser yo quien te lo diga, pero tenés lo que hacer. Así que recuerda, mejor para este tiempo es la lana y la fibra sintética. A mí me han puesto con esto... Ponte el primero de la derecha. A ver. El primero de la derecha. El de... ¿Suministros médicos en Chelsea? Sí, ese. ¿Y a patas no podemos ir con el coche? No. ¿No? ¿Suministros médicos, tú han desaparecido? Imagínate con la de personas enfermas que los necesitan. ¿Serías tan amable de ir a buscarlos? Escucha, cógete esto, que son más misiones. ¿El qué? Aquí, vente aquí, donde estoy yo. Dale ahí a la X. A la del mapa ese. A mí no me sale. ¿No te salen misiones para cargar del panel informativo? No. No. Qué raro. Ah, igual las he cargado yo ya en tu mapa también, no sé. A ver. Yo tengo aquí, por ejemplo, un encuentro. A dos kilómetros más arriba a la izquierda. Y luego tengo aquí otro, por ejemplo, que pone... A ver, mira, yo tengo... ...es un suministro de agua. Sí. Lo tengo. Encuentro... Vale, o sea, que te los he puesto a ti también. Otro encuentro... Vale, vale. Vámonos. Vaya cantidad de cadáveres. Vaya cantidad de cadáveres. Vuela un huevo en la nieve, eh. Sí, tío. No imprimir al cartel, tú. Descubierto Chelsea. Alcanzó el nivel 4. Ahora que lo dices, con nivel 4 puedes llevar otro arma. Es lo que estaba mirando yo ahora mismo también. No hay nada equipado aquí para armar. Una escopetilla. Sí, estoy pensando en llevarme una escopeta. Una escopetilla. O la G36 militar, no sé. Yo me llevo una escopeta. Vale, y con la doble y tal, pinchas aquí. Vale, perfecto. Yo también llevo la escopeta. Es que así, si viene el tío del bate, le pegas un escopetazo. Claro, tío. Y que vuelva otra vez a intentarlo. No te veo, eh. Por la niebla ni nada. Vale, ya. Peligro. Hostiles acercándose. Por donde, de frente. Vine el pe... ¡Jude, chaval! Vale, uno menos. Disparan a los suministros. A lo menos Vale ¿Es de dónde? ¿Lo tiro a la vez? No Están disparándolos por ahí, tú Voy Hay que llamarles la atención, se iban a cargar los comunistas Vale A lo menos Queda uno Vale Por la derecha Hay que ir a defender el otro Oh no, arriba ¿Cuál? ¿Arriba? ¿Y cómo comiamos? Ah, por la escalerita Aquí hay una escalerita Tira, tira Voy, voy, voy Te voy comiendo al culo, mire Sí, ¿no? ¡Lol! Se ha tirado un tío para abajo Sí, sí, lo acabo de ver ¡Está vivo, tú! Vale No veo con el matorral, tío Yo tampoco Tiene uno que anda Vale, y aquí hay otro Vale, fuera Eh, no le he dado Vale Voy a coger todo Que era el de abajo Ya más que no sé dónde ¿Qué ha pasado, tío? A ver, espera Voy a bajar Tiro, eh Vale, lo veo Con eso que me he impresionado Cómo has recuperado Los suministros médicos Mochila, me he dado En cuanto vea a mi Beni Se lo pienso contar todo Le va a encantar Y diseño de rodilleras también A ver También unos guantes Vale, vale Pues bueno, chicos Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Si ya se ha sido Un buen like Suscribiros para más Y nos vemos la próxima Hasta luego, Templarius Hasta luego